¿Qué tal amigos? Los invito a suscribirse a mi canal Armando y su Mundo, donde vas a encontrar muchas cosas interesantes. Hablo de animales, de perros, de deporte, de atletismo, senderismo, viajes, un poco de todo de las facetas que me gusta hacer. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Mira, que hermoso animalito. Checa mis videos, compártelos y verás que te gustará muchos de ellos. No, ni merga, ni merga güey. Un saludo a todos, muy feliz año nuevo. Pásenla, bonito. Me dicen pionero de la vieja historia.